El Corusio viaja a Madrid cargado de ilusión. Los vigueses visitan mañana a las 12 en el campo de Matapiñonera a un San Sebastián de los Reyes que esta temporada cotiza al alfa y ocupa la segunda posición del grupo a un punto del líder. Para los jugadores entrenados por Jacobo Montes el encuentro es importante ya que por un lado les permitiría ampliar la racha de cuatro partidos sin conocer la derrota y por otro abrirían brecha con la zona baja de la clasificación y se podrían marcar objetivos más ambiciosos. El equipo viajó ayer al mediodía a la capital tras entrenar por la mañana en el campo de Obau. De la lista de convocados se caen Nacho Isamu por lesión, Silva por sanción y Oscar por decisión técnica. Bueno Juanpa, 10 jornadas de Liga y el Corusio en un momento importante y un partido decisivo en estos momentos mañana ante el San Sebastián de los Reyes. Sí, estamos en un buen momento. Van 10 jornadas y yo creo que no solo la clasificación, aunque estamos en una zona tranquila, sino las sensaciones son muy buenas y esperamos seguir con la dinámica. Llevamos cuatro jornadas sin perder. Sacar algo positivo en San Sebastián de los Reyes, segundo clasificado en estos momentos, reforzaría todavía más el pensamiento del equipo. Sí, 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 está claro. Llevamos cuatro partidos sin perder. Aparte yo creo que haciendo buenos partidos, sobre todo defensivamente. Y vamos ante un buen equipo que si sacamos algo positivo nos reforzaría mucho más anímicamente y en la clasificación también. El equipo ha ido de menos a más en estas jornadas. ¿Dónde puede estar el tope de este Corusio? Bueno, yo creo que es en cada partido intentar hacerlo como lo estamos haciendo. Lo que nos están exigiendo también es importante, ¿no? El cuerpo técnico yo creo que están haciendo un buen trabajo y nosotros pues estamos en el campo respondiendo. La semana pasada, gol importante, ¿no? Sí, sí, bueno, muy contento la verdad por el gol, pero sobre todo por sumar tres puntos en casa que era muy importante. Personalmente, me imagino que satisfecho después de haber salido de una lesión de larga duración la temporada pasada, volver, encontrar un sitio en el equipo y culminarlo con ese gol, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. Después de esa lesión que me estuvo tantos meses apartado, pues volver y no... No, que no me duele nada la rodilla y estar jugando y, bueno, el equipo ir bien, pues la verdad que muy contento. Ingredientes también que beneficia el buen ambiente que tenéis dentro del vestuario, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso. Este año, pues la verdad que tenemos una piña ahí en el vestuario y yo creo que eso se refleja en los partidos. Gracias, Juanpa, y mucha suerte mañana, Madrid. Gracias. Bueno, Jacobo, visitamos un campo exigente. Sí, es un campo exigente, buen recuerdo para nosotros. El año pasado allí conseguimos certificar el play-out, ¿no? Cuando llegábamos allí sin opciones, campo exigente, han cambiado mucho el equipo, un equipo de mucho nivel porque maneja muchos registros y es un equipo que maneja muchos registros, es complicado de contrarrestar, pero bueno, vamos con la máxima ilusión y con ganas de poder sacar algo positivo y seguir con la dinámica que llevamos. Un Sanse que lo ratifica la clasificación, ¿no? Segundo a un punto del primero. Sí, y haciendo las cosas muy bien. Un equipo capaz de hacerte daño al contragolpe, capaz de dominarte con el balón, capaz de hacerte daño al balón parado, maneja bien las transiciones, sobre todo la ofensiva. Equipo complicado, complicado. Están ahí, ya cuando estás en la jornada 10 de segundo o con 20 puntos o 21, ya no recuerdo, es que estás haciendo las cosas muy bien, ¿no? Entonces, vamos con precaución, pero vamos con optimismo de poder seguir con la racha esta que llevamos y que dure lo máximo posible. Un partido que va a exigir lo máximo del equipo, ¿no? Sí, como cualquier partido de la categoría, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado, exigente, jugamos en una superficie que no dominamos, un campo grande, pero bueno, hemos trazado un plan de partido y a ver si somos capaces de mañana de plasmarlo en el campo y poder hacerle daño a San Sebastián de los Reyes, con ese día vamos. Pero independientemente de todo, y volvemos a hacer la misma pregunta, es un corucio que da la impresión de que día a día, jornada a jornada, el equipo está creciendo, ¿no? Sí, y tiene que ser así. A ver, está claro que los resultados siempre ayudan en el crecimiento de un equipo, estamos en una buena dinámica de resultados, no tanto de juego, no tanto de juego, ahí sí que somos exigentes y sí creo que tenemos que dar un pasito más y ser un poquito más dominadores de lo que, por ejemplo, fuimos contra el Deportivo B, ¿no? Que fue un partido donde generamos muy poquitas ocasiones y tuvimos la fortuna o el acierto de Juanpa de meter el gol, pero en circunstancias normales sería un partido para acabar 0-0, ¿no? Entonces, somos exigentes, tenemos que seguir mejorando a nivel ofensivo y seguro y mantener la eficacia defensiva y la efectividad defensiva que estamos manteniendo. De cara al partido, se incorpora Santi Samanes después de mucho tiempo a la convocatoria, ¿no? Sí, está ya en la fase final de su recuperación, bueno, de hecho hoy ha completado el entrenamiento sin molestia alguna, es una buena señal, es un jugador que nos tiene que aportar algo distinto a lo que teníamos, ¿no? Y bueno, pues muy contentos de tenerlo aquí ya de vuelta y que nos dé lo máximo posible. ¿La convocatoria? Pues mira, quedan fuera Nacho y Samu por lesión, Silva por sanción y bueno, dejamos fuera por decisión técnica a Óscar. Jacobo, gracias y mucha suerte mañana. Muchas gracias a vosotros.